¿Te has preguntado alguna vez si la reina es llamada a ser jurado, o si paga sus impuestos como todo el mundo? ¿Y si alguna vez se viera involucrada en un delito, tendría que cumplir una condena? Sigue atento para descubrirlo. Ser miembro de la familia real no significa que puedes conducir tan rápido como quieres, pero a veces sí puedes hacer que tu conductor vaya por encima del límite de velocidad. Un representante del departamento de transporte explicó para The Sun, los límites de velocidad no se aplican a ningún vehículo con fines policiales, bomberos, de rescate, ambulancias o de la Agencia contra el Crimen Organizado Grave si la observancia obstaculiza el uso del vehículo para el fin que se está usando. Dado que los miembros de la familia real son conducidos por la policía mientras llevan a cabo asuntos oficiales, se puede decir que tienen un poco de libertad para infringir los límites de velocidad, según esta ley, pero no se aplica cuando van por su cuenta. En el 2001, la princesa Anna fue multada por conducir por encima del límite de velocidad. Si quieres viajar a otro país, no podrías hacerlo sin este documento tan importante. Bueno, a no ser que seas la reina de Inglaterra, claro. La reina Isabel II puede viajar a donde quiera sin llevar pasaporte. Cada pasaporte del Reino Unido presenta el siguiente texto. El secretario de Estado de Su Majestad Británica solicita y exige, en nombre de Su Majestad, a todos aquellos a quienes concierna que permitan al portador pasar libremente, sin permiso ni obstáculos, y que le presten la asistencia y protección que sean necesarias. Dado que el pasaporte se expide en su nombre, la reina no necesita llevar uno. De seguro nunca nadie le pedirá a la reina su identificación, ya que es una de las personas más reconocibles del mundo. Y esto es bueno, ya que demostrar su identidad tal vez le sea muy difícil. Ella no solo carece de pasaporte, sino que tampoco tiene carnet de conducir. No es porque no conduzca, ya que lo ha hecho desde la adolescencia, pero no está obligada a pasar un examen de conducir ni a tener un permiso para ello. Este privilegio solo se aplica a la monarca. El resto de la familia tiene que pasar el examen de conducir y llevar un carnet como todo el mundo. Aunque, de todos modos, la reina no aprovecha mucho esta ventaja, ya que se limita a conducir en sus propiedades privadas. A diferencia de la mayoría, muchos de la familia real no necesitan usar apellido. El rey Jorge V cambió el nombre de la familia por el de Windsor en 1917 para evitar los sentimientos antialemanes de la época en torno a su nombre de Sajonia Coburgo y Gotha, que sonaba muy alemán. El apellido actual de los descendientes de la reina Isabel II es Mountbatten Windsor, pero no lo usan si su título es Su Alteza Real Príncipe o Su Alteza Real Princesa. Cuando usan un apellido, pueden elegir algo distinto a su apellido real, como la designación territorial de su familia. Como hijos del príncipe de Gales, los príncipes William y Harry entraron en el ejército con los nombres de William Gales y Harry Gales. En teoría, la reina podría salirse con la suya. Aunque la familia real no está por encima de la ley, su sitio web oficial afirma que no se pueden emprender acciones civiles ni penales contra la monarca. Si la reina Isabel infringiera la ley, nadie podría hacer mucho al respecto. Esta es una ventaja que podría ser peligrosa en las manos equivocadas. Un monarca en esta posición no solo podría abusar de su poder, sino que su mal comportamiento también podría provocar una revuelta en el Reino Unido. Afortunadamente, la reina reconoce que su poder trae una gran responsabilidad. El sitio web real asegura, La reina tiene cuidado de que todas sus actividades a título personal se lleven a cabo en estricto cumplimiento de la ley. Ahora, una ventaja muy clara es que no tiene que pagar impuestos. La corona está legalmente exenta de pagar el impuesto sobre la renta, y muchos miembros de la familia real tienen partes de sus ingresos exentas de impuestos si el dinero que ganan está relacionado con sus funciones reales. El príncipe de Gales, por ejemplo, no está obligado a pagar impuestos por sus ingresos del ducado de Cornualles, que genera millones de libras cada año. De hecho, el ducado se creó en el siglo XIV para proporcionar al heredero del trono una renta, por lo que está exento. A pesar de esto, el príncipe Carlos paga voluntariamente el impuesto sobre la renta del ducado. La reina, quien recibe sus ingresos principalmente del gobierno y de propiedades privadas, también paga voluntariamente impuestos desde 1992. Los ingresos no relacionados con la corona, como los beneficios de las inversiones que los príncipes William y Harry obtienen de la herencia de su difunta madre, sí van sujetos a impuestos. En el Reino Unido, si eres llamado para ser jurado y faltas, te darán una fuerte multa. Los miembros del jurado no reciben compensación por su tiempo, aunque sí se les reembolsa algunos gastos de comida o transporte, así como gastos de cuidado de los niños y los ingresos que pierdan. Pero la familia real sí puede ser exenta por ser de la realeza. Por mucho tiempo, esta exención se aplicaba a cualquier miembro de la Casa Real, incluidos los sirvientes. Pero en el 2003, el parlamento convenció al gobierno de que suprimiera las exenciones para los miembros de la Casa Real y la familia extendida. Ahora, los únicos que pueden ser eximidos son la reina y su familia inmediata. En el Reino Unido, si quieres ver televisión en vivo, tienes que comprar una licencia, que es algo independiente a las tarifas del cable. Ver televisión sin licencia puede traer una gran multa y gastos legales. En el 2013, el periodista Gordon McIntosh escribió a la BBC, para preguntar si los palacios reales también deben pagar esa licencia y si la realeza podría ser multada por no tenerla. La BBC se negó a revelar los detalles alegando que la información era privada. Por ahora, la pregunta de si ser de la realeza texonera de tener que tener una licencia de televisión seguirá sin respuesta. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de The List sobre la familia real vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.